Nos van a adictar la señora López de aquí, la parte del ciclo de conferencias. Pero como siempre, la parte inicial nos entrega su saludo, la señora Tela de Chavillé, que es parte de la presentación con el pastor, así que la invitamos. Ella lo termina y nos contextualiza siempre esta conferencia, nos cuenta más detalles y por menores de lo que vamos a vivir en un momento más. Les agradezco su presencia aquí. Un poquito, la semana anterior no tuvimos mucha ocasión de poder resumir un poco cuál ha sido la intención de la Fundación Buen Pastor en la organización de estas conferencias, pero básicamente es entregarle a la comunidad de San Felipe, de alguna forma, una puesta a punto, de alguna forma un resumen, un raconto de lo que han sido estos 200 años de independencia, en lo cual Aconcagua tuvo mucho que ver, tuvo un papel relevante en esta historia. Y la verdad, lamentablemente hemos visto que esta historia está viva en el ámbito local, pero en el ámbito oficial está ausente de los libros de historia, es como que faltan capítulos en los libros de la historia oficial de Chile, y un poco eso era lo que decía la investigación, donde estaremos agregando capítulos sobre Aconcagua, la historia oficial de Chile, y que esto sea un punto de partida para que luego podamos seguir profundizando y vengan otros colegas a trabajar más y mejor lo que nosotros hasta ahora hemos podido concretar. Entonces, eso, agradecerles, los dejo con la señora Luz y su colaborador, don Nicolás, y un placer su presencia aquí. Eso, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo los voy a invitar a algo que es un ejercicio. Yo hasta hace poco era guía de turismo para la zona de Aconcagua, Cernatur, y me tocaba amanecerme a veces en el peaje Las Vegas y otras veces arriba en la frontera. Para uno como guía no hay nada más espectacular que mostrar su país. Entonces, yo, como conozco Chile, de Arica, Punta Arena, me falta la Antártica nomás, y toda la cordillera, yo soy una enamorada permanente de la cordillera, pero también soy enamorada de algunas cosas específicas, que es la inteligencia emocional práctica y la utilización de la naturaleza y los colores del espectro. Hace poco rato conversábamos con Yalila, mi amiga restauradora. A mí me encanta trabajar las imágenes. Entonces, yo a ustedes los voy a invitar, por favor, porque hemos trabajado con Nicolás, un joven que está aprendiendo. Yo busco jóvenes que vayan para ir transfiriendo, en el sentido de que se ha elaborado este trabajo especialmente dedicado al público, a ustedes. Trabajamos el tipo de letra para que lo pudieran leer y yo tenga que hablar muy poco, porque aquí lo que se trata es que ustedes se concentren y se vayan entusiasmando en el empoderamiento que se llama, porque recién en la edad tocó eso. Tenemos texto, está todo disperso, la biblioteca de San Felipe está llena, pero no estamos presentes en el resto del país ni en el mundo, siendo que nosotros, es algo que yo sostengo siempre, nosotros con nuestros héroes y mártires le dimos la independencia a Chile, porque si no hubiera sido por nosotros, por el Valle de la Concagua, sus dones naturales de los pasos y los campesinos que se convirtieron en patriota, no habríamos tenido independencia. Lamentablemente nosotros hemos sido muy dejados y hemos permitido que Talca, Rancagua y Concepción lleven el pandero, siendo que no es así. Así que mi invitación la reitero, vamos a trabajar en pura imagen y yo voy a ir hablando muy poquito y ustedes van leyendo. Al final vamos a conversar de lo que les falta o lo que quieren profundizar. Quiero que se fijen bien en esta imagen, porque es la que inicia la secuencia, para que ustedes mentalmente vayan creando su propio guión. Voy a hacer una pregunta, ¿alguien se imagina qué es esta imagen? Este es el río Concagua, antes de 1855, 1851, y esta obra fue hecha por un inglés, está en el Museo de Londres. Solo fue publicada en 2010 con motivo de los 200 años de la primera junta de gobierno. Bueno, los cerros que están allí es el actual, los túneles La Calavera, frente a Romeral. Esta belleza paisajística nuestra era mirada desde los barcos de Valparaíso y esa era la gran intriga que movió a todos los pintores, a todos los comerciantes que desembarcaban de los veleros y a Darwin especialmente, que cuando lo vio se conmovió y se vino para acá. Entre mulas y caballos venían a conocernos ellos. Entonces, la mayoría de nuestro capital pictórico, incluyendo Arrugiendas, está en Europa. Este era el río Concagua en 1851. La invitación se abre a que ustedes trabajen con el vocabulario que yo voy a ir hablando. Siempre se habla de damero, pero hay una historia muy particular que la encontré hace poco en un libro. Pedro de Valdivia era ajedrecista y el ajedrecismo lo heredó España desde los árabes. La dominación de España fue del año 700 a los reyes católicos. Son los reyes católicos los que expulsan de España a los árabes y los árabes pasaron desde Argelia al otro lado. Entonces, el concepto de damero de cuadrado es del tablero de damas o del ajedrez. Entonces, lo fundacional, como dice ahí, es porque se crea algo donde nunca antes ha existido nada. Y eso existe. Hasta los edificios. Mire cómo está el problema de México. México tenía edificios sin fundaciones sólidas. Hoy día salió todo eso y ayer también. Hito. Los hitos los marcan los geólogos, el geográfico militar y todo. Pero también hay un hito intangible que no es en los cerros. Es el hito con que nosotros, los historiadores profesionales, los académicos, y en el caso mío que soy amateur nomás, me encanta ser amateur. Entonces, vamos fijando. En el libro que yo hice, San Felipe del Real, para el año 2008, yo trabajé en hitos. Se pone la fecha y ahí se va trabajando. Son guiones muy entretenidos. Entonces, el hito es el que marca donde una cosa espectacular, algo que vale la pena retener, en una línea normal. Eso me lo enseñaron en la escuela normal de Viñamí, la línea de tiempo. Tránsito. Cuando Leda me invitó, estuvimos conversando sobre dos términos, que es tráfico y tránsito. El tránsito se refiere a movilización de personas o de medios de transporte. Y tráfico, aquí es donde yo quiero que ustedes se detengan, porque fue una gran pérdida para nosotros. Tráfico se refiere a movimiento de mercaderías. En un rato más, vamos a ver cómo es que perdió San Felipe todo el beneficio que significaba trabajar en el ámbito de tráfico. La conferencia también habla sobre los abrevaderos. Esta es una cosa entretenidísima. La palabra abrevadero deriva del latín, pero la instalamos aquí en San Felipe, ya formalmente, con lo que van a ver más ratito, apenas en 1962. Antes existía así como al lote nomás, pero con una persona que yo voy a mencionar después, nosotros trabajamos los abrevaderos. Y derrotero, sendero o huella. Yo tengo un amigo, nació en Chiloé, pero que ha residido en Quillota, que se lleva investigando estos territorios. Autor del libro Chucheta, está en la biblioteca. Autor del libro Santa Marta del Hongo Toma, está en la biblioteca de San Felipe. A él le fascina. Viene a la fiesta de San Lázaro del asiento. Son la gente de afuera que nos investiga. Entonces, él investiga los derroteros, las huellas. Todos los caminos que hay en Aconcagua, actualmente pavimentados, incluido hasta el ARPA, incluido el Camino Internacional, eran huellas que hicieron los antiguos habitantes, los indígenas, los pretéritos, los hombres antiguos, y también las mulas y los caballajes de cuando llegaron el caballo con los españoles. Hemos titulado esto Tiempo sin fecha porque yo quiero que le quede bien claro a ustedes que nosotros hemos sido toda la vida zona de tránsito y de tráfico. No es que alguien lo haya inventado. Naturalmente lo somos. Estamos llenos de pasos. Y eso fue lo que aprovechó San Martín después. Pero las huellas y los pasos siempre, siempre fueron ocupados. En el 1450, ya tenemos gente, bueno, que ustedes saben que el Imperio Inca fue comparado por los españoles con la civilización romana. Aquí a nosotros nos han ocultado cosas. La civilización inca era muy avanzada y tenía mucha semejanza con Europa y el concepto de ellos era de ciudad. Aquí los españoles, eso estaba en Santiago muy claro, en la plaza de armas abajo, de dominio público eso. Cuando los españoles llegaron, no encontraron nada en lote. Habían ciudades. Y ellos solamente se organizaron sobre eso que ya estaba. Entonces, tenemos, por ejemplo, que la palabra cancha, que ahora se usa para fútbol, era el territorio alrededor de. Y esta gente, todos los indígenas, yo lo tengo en una compilación que hice el año 2012, eran tan avanzados que tenían el concepto de la doble vivienda. No hay nada nuevo en la inmobiliaria. Y también tenían el concepto de refrigeración. Traían pescado desde la costa y lo refrigeraban en la nieve acá arriba. O sea, nosotros no estamos viviendo nada nuevo, solo hemos perfeccionado algunas cosas. Y en este tiempo es que los peruanos levantan los primeros medios de comunicación sobre las corrientes de agua. y yo soy una de las que alcancé a conocer el puente de cimbra de Butaendo, el verdadero, porque a mi papá le fascinaba. Ahora el alcalde que hay lo reinstaló, pero en tiempo moderno. Pero los puentes de cimbra estaban en tres partes. Fue del Paidahüende, Monumento Nacional, a donde vivió la Gabriela Vistral. Estaban aquí en el tambo y estaban en Butaendo. Tránsito. Nosotros nunca hemos estado con el territorio abandonado. Primero se vino el desorejado, castigado por haberse casado con una india peruana. Y estaba ya la idea en el Perú de venirse y entonces se entusiasma el Diego de Almagro. Y se vino por adentro. Por el descampado, por lo desolado. Pero paralelo venía el hijo con el barco por el mar. Y ahí es donde está la feroz duda. ¿Llegó a este valle actual de la Concagua o llegó al de Quillota, que también era Concagua? Y allí tuvieron una conversación con el desorejado y el desorejado pudo volver al Perú. Si bien Diego de Almagro dijo que éramos nosotros los pobres, que no había nada que le atajera a él, Pedro de Valdivia insiste en venir porque Pedro de Valdivia tiene el concepto de la trascendencia y de fundaciones. Él no se conforma con lo que tiene en el Perú porque está peleando con los pizarros. Entonces, aquí tenemos una nueva llegada autorizada por el virrey del Perú, pero tenemos un Pedro de Valdivia usando el camino del Inca, que tiene su división a la altura de Cuscus y Yapel. Y como le gustó tanto este valle, pero tenía que seguir hacia el sur, cuando ya están en Santiago, le encomienda a su amigo, el cónomo, al cabucero, Diego García de Cáceres, este territorio, especialmente la ribera sur del río Boncagua, Curimón. Esta situación de encargo se traspasa a la hija de Diego García de Cáceres. Diego García de Cáceres es un caso bien curioso. Se hace millonario para los tiempos de ahora y fue dueño de todo el sector de Matucana, que después fue de los portales en Santiago, donde está la biblioteca, donde están los ex almacenes, el archivo nacional ahora de la DIVAM, ex almacenes del aprovisionamiento del Estado, está el almacén a 100, está todo lo que nosotros vemos, Quinta Normal. Eso fue de Diego García de Cáceres. Y la cosa más importante que tiene la hija de él son dos hijas. La Mariana, ya está todo historiado, era la dueña de Olmue. Todos los arrieros de Olmue la veneran porque estas dos hermanas tenían el alto concepto de la herencia. No castigaron nunca a sus indígenas. Y la Isabel logra permiso del rey para trasladar en comiendas hasta Conchalí, lo que es ahora Petorca, los límites con los molles y crear el pueblito de la Ligua al otro lado. Vaya hermoso. Eran mujeres empresarios, muy audaces para esos tiempos, las dos hermanas, Mariana y... Y también la Isabel tiene una cosa secreta. Era... ¿Cómo se llama? Confidén. Entonces, pasa un gobernador de Chile por la frontera de nosotros, arriba, y ella facilita que se case apurado porque el hombre quería entrar luego en relaciones maritales y facilita toda su casa de aquí de Curimón para que contraiga matrimonio aquí el gobernador y no tenga que esperar más para las nupcias. Es todo un historial muy entretenido. Como los españoles vieron que nosotros éramos de buen territorio por la humedad, por las lluvias, por todo, teníamos el maíz desde México hasta más o menos como Rancagua, por ahí, deciden crear el corregimiento para darle ya cierta relevancia. Corregir, corremandar. Esa es la palabra corregimiento y entonces se crea. Hay una discusión, aparecen en la historia, aparecen como tres corregidores. Pues yo ahí me tengo que mantener con extremo cuidado porque uno no puede asignar nada si no tiene certeza. pero desde 1604 nosotros fuimos corregimiento de Aconcagua, por lo tanto, era la antesala a la intendencia. En 1620 ya están en Santiago el clan Toro Mazote, Cifuente. Ahí tenemos a los comerciantes vivos y tan poderosos que logran tener el mayorazgo más grande más grande de Chile. Desde la donde fue el escándalo ahora de Tiltil, Runges, de los basurales, hasta Catapilco. Toda la hacienda Picuchén de ahora, la frontera con Argentina, todo San Esteban. Todo eso fue de los Toro Mazote. y de repente como ellos eran en Santiago, tenían sus negocios y en Valparaíso, prefirieron traspasarle a los jesuitas en ese tiempo muy importante la hacienda del Tártaro, todo lo que era Aconcagua. Por eso tenemos ese mapa que fue rescatado por Benjamín Olivares, uno de los fundadores de la sociedad de la historia. Está en el libro de Santa María, de la historia de Santa María. A causa de la presencia de los jesuitas, esto fue hace poco que apareció, me regalaron el libro en la Universidad Católica del Paraíso, las bodegas o como quien dice los estancos, los almacenes de los productos de Aconcagua, artesanales, de cereales, de cueros, los jesuitas no los tienen aquí, los dejan en Quillota por la cercanía con Valparaíso. ¿Por qué este movimiento de los jesuitas era desde el Paraguay por la montaña hasta Valparaíso? Ahí tenemos el corregimiento gravitando. Entonces, cuando la corona de España, los borbones le obligan al gobernador Manso de Velasco la política de fundaciones se elige este corregimiento ya creado. Las hijas, yo les digo las hijas, las hijas de Manso de Velasco son nueve, desde Copiapó hasta Los Ángeles, pero la regalona fue San Felipe en el damero fundacional al lado norte del río a Concagua para protegerlo de los vientos, de las inundaciones y de muchas otras cosas. Habían territorios ya ocupados por los ahumás, por los toromazotes, por los jesuitas, pero hay un ordenamiento y entonces se hace en Santiago una convocatoria que se distribuye hasta Coquimbo, actual, La Serena para que vengan vecinos a poblar y en esos vecinos tenemos a Los Lucos que todavía dura el pilar en la esquina de Portus con San Martín, alcalde y corregidor y tenemos a la familia Tras la Viña que se están ubicando en San Felipe y en Copiapó por la minería. Como veníamos conversando decía Fray Luis de León, eso fue lo que me enseñaron en el liceo a mí, la idea de ello es que de Europa traen, hay una fusión, yo en el trabajo de los pilares de esquina lo hice, tuve que investigar mucho, la presencia de los fenicios, de los romanos, de los griegos en el Mediterráneo y los árabes va creando el concepto de construcción sintetizado y entonces el sistema de construcción de adobe, teja y pilar de esquina ya lo traen los españoles y lo instalan desde Panamá hasta Constitución más o menos. es un modelo de urbanización para Chile. En Colombia los pilares se conservan y en el resto del país aquí hay algunas ciudades que nos envidian los pilares y otros como la Serena que se arrepiente mucho de haberlos votado cuando Gabriel González Videla les hizo, les remodeló un neocolonialismo que se llama. Las construcciones en el Tamero Fundacional tuvieron ciertas obligaciones, no se podía tener producción agrícola en mayoría eran panadería, eran todos comerciantes, la finalidad de fundar San Felipe es eminentemente comercial y el diseño de los pilares de esquina es una vivienda con almacén incorporado, este almacén con el pilar y con las dos aberturas era para qué, para poder comadrear, jugar, comentar, pololear de todo, bailar, tomar y recibir todas las mercaderías del entorno de la Concagua. Entonces, cuando yo tengo que investigar, Quillota lo tiene desde 1717 porque fue fundada mucho antes que San Felipe, pero el concepto del pilar de esquina es eminentemente comercial y San Felipe llegó a tener cerca de 100, le quedan solo 24, 12 en el almendral y uno en curimón que no lo pude catastrar porque es de alguien inubicable al pie del cerro. Entonces, el concepto de este es idéntico al del molde ahora, era el molde del siglo XVIII. Como se crea el centro del damero fundacional, toma mucha fuerza el sistema de locomoción, el tránsito, ya se afianza más, ya no es solo de arrieros al lote ni nada y entonces tenemos una plaza de un parquímetro de los tiempos actuales, o sea, un parqueadero de los tiempos actuales en lo que es la avenida Sargento Aldea hacia adentro, la avenida de los Burros. Partiendo de la esquina del Encon, y por eso estaba ese pilar ahí donde está la escuela Manso de Velasco ahora. La primera escuela Manso de Velasco tenía un pabellón de adobe y de ahí la llamada esquina colorada porque era pintado color griego, no era por otras causas, era por otra cosa, ya vamos a hablar de eso. Entonces, el transporte deja de ser solamente la mula o el caballo que lo habían introducido los españoles, sino que ya tenemos los carruajes. Y todo ese sistema se movilizaba por la Alameda San Rafael, actual Chacabuco, eran caravanas completas, las mismas caravanas que ocupaba la Quintrala para venir desde Santiago con destino al ingenio de Cabildo, pasando por aquí adentro. Al tener todo estacionado allá, los arreos, los arrieros, todo, se forman los barrios de los comistrajos y de las diversiones y entonces ahí tenemos el barrio rojo que va va a durar hasta 1816. Imagínense ustedes y el padre, el párroco, el cura Gómez lo va a borrar cuando crea Sagrado Corazón de Jesús. En esa época el movimiento era desde Sargento Aldea por la Ribera Norte de la Concagua y quien quiera irlo a verificar va y entra Pasado Cháveres a Reynoso, están los mojones que se llaman de Vialidad todavía. porque por acá no se puede pasar, están los Ibañes ahí, pero esa era la ruta hasta Valparaíso. No existía el camino desde el Peñón hasta Chagres, eso es mucho después. Resulta que el recorrido era Chaca, a la Mea San Rafael, Tocornal o el camino interior por donde va una de las micros Veradarco ahora que desemboca en el Tata Enrique en San Esteban para tomar la Florida, Viña San Esteban y Puente Colgante del Paidagüen para pasar al otro lado Coquindito. Hay un puente viejo que tiene una placa que dice Golden, donde antes se iba para Río Colorado y una persona que está fallecida que fue alcalde de Los Andes me mostró hasta los pretiles, precisamente el papá de la actriz Vargas, de la actriz internacional. Él me mostró una vez desde ese puente me dijo ese territorio nuestro, esos son los pretiles porque los Vargas son descendientes de los fundadores de esta zona y sus restos están todos aquí en el cementerio municipal de San Felipe. Entonces tenemos que esa situación de transporte y de entretenimiento está en la Alameda de Chacabuco. Hay un mercado en esa esquina hasta donde llegan los pescados desde Papudo. Todo el movimiento mercantil, transporte, conversación, entretenciones, crímenes, de todo, está en la esquina colorada, en Sargento Aldea, en Concha, Cabuco y Maipú. Pero cuando ya llega el ferrocarril tenemos una movilización tremenda. Cambia todo eso y todo lo que era bodegaje entretenciones y barrio rojo se traslada más allá de la Alameda de San Bartolomé o de las delicias que solo en la década de 1980 recibe el nombre de Ernesto Higgins. Todo, todo. De eso quedan las huellas de las bodegas de Carosi y de la estación ferrocarril no quedó nada. En el 1800 ya está cambiando el aspecto de San Felipe y de los fundadores en 1740 quedan muy poquititos y se está subdividiendo los solares originales que eran cuatro por manzana. y aquí ya empezamos con los los que llegaron a vivir. Tenemos un Santiago Boveras que no quiere estudiar. Está en Santiago entonces el papá le dice ándate a cuidarme las tierras de Curimón pero vuelto hacia los villares y como ahí él era joven era muy fuerte muy amigo de su inquilino eso lo vimos el año pasado con la obra que trajo el encargado de cultura Santiago Bovera Santiago Bovera era muy amigo de sus campesinos pero también se enamora con una vecina de los villares y se casan y es él algo que no ha sido nunca instalado en Chile todo el mundo habla del folclor pero matrimonio a la chilena que se yo pero es él el fundador del matrimonio a la chilena con todo el pueblo de Curimón en la iglesia de Curimón y en la calle que ahora se llama San Francisco por causa de los franciscanos pero que se llamaba que era el camino al inca letrero que yo alcancé encontrar en la década del 60 cuando llegué acá y él era campesino puro y le tocó presenciar la primera junta de gobierno en Santiago paseando como campesino rústico por la plaza de alma y de allá volvió para acá y dijo yo voy a ser patriota no es que era militar es distinto el caso a San Martín y a José Miguel Carrera que tuvieron participación en las guerras de Europa estos son campesinos nuestros y ahí empieza una amistad entre ellos con los tras la viña con los portu y se van y viene como estaba ya la familia Salinas fundando se empiezan todos ellos eran de la misma edad también y la permanente movilización de Manuel Rodríguez ustedes saben que era el hombre multiubicuo podía estar en San Fernando pero podía estar acá también o sea y tenía un manejo con los arrieros espectacular ellos las revolvían en la Alameda Chacabuco por eso que está el monumento a Manuel Rodríguez ahí tenían una casa de diversión donde llegaban igual que una que conocí yo en las condes para adentro que ahora está todo civilizado yo conocí donde él tocaba el piano blanco entonces esa es la razón de que Manuel Rodríguez ahí esté solito ahí había una casa quinta cerca del pilar de esquina de las coimas con Chacabuco ahora le pusieron un lechero de vialidad terrible del atractivo turístico uno color café a estos patriotas este año no el año pasado me tocó separar aclarar las cosas yo con Benjamín Olivares cofundador de la sociedad lo conversamos Regalado Hernández no es nuestro es de Quillota junto con Laguna estos eran conspiradores a caballo moviéndose por la ribera norte del río Concagua desplazándose para la cordillera por el lado de la Florida preparando todo se llama la guerrilla de Zapa y a ellos se une este putandino casado con María Silva y amigo del arriero justo Estay se llevaban en eso a los que capturan es a Traslaviña los Traslaviña eran hartos hermanos capturan al Traslaviña capturan a José Antonio Salinas a Lagunas y a Regalado Hernández cruelmente ahorcados en un patíbulo en la plaza de Armas de Santiago esa es la razón de por qué Chile le debe a Concagua su independencia nosotros aportamos mártires a la señora de Salinas le bajan su ropa y la azotan contra un árbol y a la señora de la Tapiat dueña del Fundo la Monja de Rinconá de los Andes le cortan los dedos porque ellas eran cultas y escribían y eran las mensajeras era todo un conglomerado familiar en que participaba desde Santiago Javiera Carrera y los hermanos Juan José y Luis Juan José se le rindió un homenaje en la parada del XIX le crearon un regimiento ¿quién era Juan José Carrera? casado con la Pérez Cotapo de Panchewe por eso después algunos oficiales como dijo una vez aquí en esta misma casa en otra sala Cristian Guerrero Lira el historiador del ejército varios argentinos que vienen en el ejército con San Martín permanecen en Aconcagua y eso hay que irlo destapando con mucha fuerza porque entre ellos está el fundador del Palacio Pereira que se va a restaurar para la jefatura de monumentos nacionales y diván en Santiago aquí él dejó huellas dejó una construcción de canal espectacular que hasta el día de hoy sirve Pereira casado entre todos ellos se casan se enamoran y por eso llegan los Videla a la hacienda Quilpue el año 29 eran amigos con San Martín porque al pasar por aquí por la hacienda Quilpue no todo el ejército entra a la plaza hay que tener cuidado con eso porque el ingeniero atero estaba en el Palacio de Parrasía allí estaba esperando a la huayta el combate de las colmas fue chiquichicho fue un combate nomás ya había sido el otro de la Chupaya Casablanca Putaendo entonces ahí tenemos todo un conglomerado y la parte que yo como guía de turismo los buses le hacía más representar era que ahí en las colmas que en ese tiempo pertenecía a San Felipe porque aquí tenemos cuestiones tapadas al por mayor el pueblo de Putaendo no tiene creación ni existía entonces ellos se declaran ahora el primer pueblo libre de Chile pero el homenaje de O'Higgins es a San Felipe que vaya la gente a recibirlo porque es San Felipe el primer pueblo libre de Chile pero nosotros no hemos sabido sostener eso pero hay todo un conglomerado de situaciones que hay que rescatar el resto del ejército está pasando escondido del brazo que entra por Putaendo por adentro de la hacienda Kirpue para desembocar a la Troya el Almendral el Tambo y poder ocupar el puente colgante que estaba hacia Curimón más allá de donde está el puente monasterio nuevo de la vialidad de ahora el 8 de después de la batalla de las Coimas O'Higgins manda un mensaje urgente a San Felipe lo tengo en el libro mío está en unas placas también este año cuando celebramos los 200 años del paso el ejército la municipalidad me permitió colaborarles y se diseñaron dos placas una está con el texto que queda aquí en San Felipe y la otra está en el mismo lugar de Curimón donde están las otras placas y está la cureña pero actualizado hay que ir rescatando mucho más San Martín y O'Higgins pasan entran desde el combate a las Coimas por Incón y por la Alameda San Rafael no sabemos por qué lado pero esa Alameda es muy importante y toman por la calle de San José que es ahora combate de las Coimas en ese momento O'Higgins ya es el dueño de casa entre los militares se cumple mucho protocolo entonces al llegar a la plaza es cuando O'Higgins le pide a los vecinos que se cambie inmediatamente el nombre de la calle San José por el de combate a las Coimas o sea ya empezamos a instalar en San Felipe las primeras evidencias de que la independencia de Chile parte desde acá y nadie se ha dado cuenta de esa cosa esas son las cosas que hay que instalar en Santiago con la autoridad con todo el mundo pero nosotros no lo tenemos que hacer nosotros no lo va a hacer nadie más y fue la reunión en la Plaza de Almas cuando la Plaza de Almas era el único pilón de abastecimiento de agua para el consumo humano y el consumo de los animales situación que se va a mantener hasta 1881 cuando don Guillermo Vlesgana poeta llega como intendente hermano del novelista y dice que horror hay que hacer un parque urbano así que ahí era el abastecimiento del agua para todos el ejército sale de la plaza y toma por Michimalonco para cruzar hacia Curimón esa calle existe y está convertido en barrio aledaño porque en ese tiempo todo eso era ahí estaba el hospital de sangre había un cementerio había de todo ha ido cambiando San Felipe estamos llenos de poblaciones y el cuadrado se perdió yo les recomiendo que se detengan a leer la placa que hay en el en el busto de O'Higgins ese fue uno de los primeros decretos que él hizo hay más documentos también yo sé que hay muchos más documentos pero hay que digitalizarlos y trabajarlos muy bien para que nadie nos los quite los vestigios que tenemos que no un freire descendiente de portugueses aventurero como él solo habían estado en Santiago buscando damas con quien casarse él Bulnes y varios otros y de repente se casa con la Manuela Caldera Mascayano Patricia o sea terrateniente ricachona dueña de Buenaventura de Panquehue así que lo tenemos al hombre instalado dueño de caballaje porque en ese tiempo no existían las capitulaciones matrimoniales ni las separaciones de bienes los bienes lo administraba el hombre y todo pasaba a él ya él que le han dicho de la caballería con pinche con Buera un pinche entre todos ellos y la Manuela era bien jodida le exigía ya le había exigido que le dara el cargo director supremo después de la caída de O'Hin después hubo unos otros problemas y de repente Freire se viene a la plaza de Alma y más o menos por donde está el banco de Chile al frente para este lado de ahí del Odeón viene a tirar proclama porque quiere hacer una revolución y como él haya entrado a Chile por concepción son los penchistas los que andan siempre mandando los escándalos no le resultó pero había tenido un gran don Ramón Freire y hay que agradecérselo y yo creo que le debemos bueno él ratifica la importancia de Aconcagua en su gobierno creando la intendencia que había sido disuelta porque se apoya Ambrosio Higgin el padre de Bernardo se apoya en los corregimientos para crear la intendencia porque es una manera administrativa que viene de Europa pero al producirse todo el fenómeno de la independencia todos los problemas en España las intendencias fueron eliminadas las resucita Ramón Freire y entre ellas Aconcagua vienen destacados los libros de historia eso es un asunto que nosotros deberíamos haber movilizado mucho rato pero no nos damos cuenta en 1839 la plaza de Nuevo es un escenario bélico Portales había obligado a reclutar gente acá y se creó el batallón Aconcagua para la guerra contra la confederación peruboliviana donde triunfa Bulnes en el pan de azúcar y viene la canción de Yungay que todos recordamos hasta el día de hoy y traemos un estandarte glorioso ese es el que está en el tercer piso de la municipalidad y que ha estado expuesto varias veces a raíz de los viajes de Darwin y del pintor alemán Mauricio Rugiendas que tiene unas escenas de la montaña espectaculares Aconcagua se había hecho famoso en Europa también gracias a varios comerciantes que llegaban en veleros entre ellos La Fon del Ursi que venía a buscar huesillo almendra nueces acá entonces empiezan a goterear los martel los ducó los lafón los darricade con fines eminentemente mercantiles mineros industriales aquí tenemos porque yo les decía antes que miraran bien la imagen de la Concagua con que iniciamos el guión hay una discusión el Ministerio del Interior estamos en el gobierno Manuel Mon aquí no les gusta recordarlo mucho porque era de Petor que tuvieron problemas pero Manuel Mon tiene una gracia sigue la línea de Bulnes también fundacional en obras públicas entre paréntesis las escuelas 1 y 2 tienen equivocado las escuelas 1 y 2 vienen del periodo de Bulnes actual Bernardo Higgins y actual San Martín nosotros teníamos la cantidad extraordinaria de escuelas desde el periodo de Manuel Bulnes todo eso está borrado y olvidado yo no sé por qué andan navegando en otras fechas entonces el gobierno de Santiago el Ministerio del Interior muy respetuoso le manda preguntar a la Intendencia de San Felipe ¿dónde quieren el Puente Nuevo? y San Felipe no contesta nunca y como los presupuestos públicos tienen periodos Santiago se desespera el Ministerio del Interior dice sea bajo el Peñón y empiezan a dinamitar el Peñón y la Cuesta de Chagre bien historiado todo desde entonces tenemos el Puente del Rey que después se echabió botado como fierro y que ya perdió toda su perspectiva al instalarle la carretera sobre nivel arriba recién en 1855 estamos transitando por ese lado como el ferrocarril como el el ferrocarril se había instalado esto crea en otras necesidades el otro día lo ventilaron en Santiago la familia anterior a la parentela de Benjamín Olivares los Urizar habían traído que ya estaban en Santiago los carros de sangre se llaman de sangre por el tiro de los animales pero andaban sobre rieles y no hallaron mejor cosa que instalarse ahí donde está la cámara de comercio y las pompas funerias porque ya el barrio de O'Higgins para allá toma relevancia avenida Riquelme que era la calle de la estación antes que ahora se está recuperando con el hotel con el restaurante y está la cuptiembre la FON también esa es la esquina de mi amigo el Polilla que ya no está ya empiezan también en esa esquina a perderse los pilares ese nunca fue pilares los ochavos son del fines del siglo XIX y ahí están los carros de sangre en 1884 se prepara un gran recibimiento para el retorno del regimiento a Concagua mientras fue la guerra del pacífico el batallón a Concagua uno y dos se va a transformar en regimiento con héroes y personas sacrificadas como Benigno Caldera máximo no ni Daniel tampoco Daniel era secretario del ejército y muere desaparece después en Iquique nadie sabe de él pero Benigno Caldera venía herido en el barco en el año 81 y allí muere a bordo frente a Arica son cosas que no están dichas claras y máximo siguió viviendo después estuvieron metidos en la revolución del 50 antes de bienestar en la revolución del 50 entonces en 1884 el mismo estandarte que no les habían querido prestar Guillermo Blesgana va en el tren y se los entrega en Quillota porque después de la preparación que tuvieron donde ahora está la botillería La Oguiera inauguraba el 18 de septiembre ahí estuvo el batallón Lautaro y el Esmeralda todo el ejército sale en tren con destino a Quillota para una especie como de parqueadero de soldados para poderlos ir a embarcar a Valparaíso y ahí estamos que Guillermo les gana se arrepiente de los escándalos que tuvieron con la municipalidad y todo y corre a dejarle el estandarte como una fórmula de estímulo de valentía para que participen de nuevo en la guerra del pacífico así que cuando el estandarte se convierte en glorioso en la guerra de Miraflores y Chorrillos viene de vuelta y lo entregan oficialmente y en esa oportunidad está el Liceo Roberto Meire está el Curagome está Antoje y la plaza de nuevo ya ahora modernizada con las esculturas con los árboles y todo lo que había dispuesto Guillermo les gana se recibe de vuelta al municipio el estandarte en ese tiempo tenemos un edificio con teatro municipal un edificio con intendencia con construcciones estilo moderno aquí tenemos en edificios la llegada de los europeos eso es lo que gravita hasta el día de hoy donde está la farmacia humada los saltos de la catedral y el que me demolieron porque decía 1892 en la calle Pratt todo eso se llama pastiche Dios quiera que los terremotos no lo boten porque está todo hueco adentro eso lo construyeron los ducos desde donde estaba Dijon hasta el que demolieron llegamos a los abrevaderos los lugares donde bebían los animales existían siempre pero era todo desordenado al lote como era el pilón de la plaza entonces una noche yo había llegado a San Felipe el año 60 Benjamín Olivares era el jefe de obras municipales muy amigo con la familia de mi abuelito materno y me invitó como fundador de la sociedad de historia en esa época estaban habían varios socios importantes el rector del liceo de hombre don Manuel Labrín había mucha gente importante en la sociedad pero a mí me invita Benjamín a recorrer las Alameda es verano y estamos en Chacabuco y me pregunta ¿qué te parece si forramos las acequias con bolones? yo que traía la idea de Quillota de Santiago lo colonial bien y con los bebederos instalemos los brevederos los abrevaderos y ahí están los tres abrevaderos que ahora ya no sirven porque dejó de existir todo eso de los animales los areneros hasta los areneros ahora los areneros son camioneros la municipalidad en 2011 se conmueve con mi cháchara de los pilares y entonces dictan un decreto y autorizan las placas y las inauguramos el día el patrimonio en un recorrido oficial con tunas y de todo bien bonito fue participaron los colegios los niños leyeron los textos si alguien quien todavía no los recorre no lee las placas el más simbólico de cómo era el sistema de los almacenes incorporados es el de la Yuyito San Martín Esquina Navarro pero un pilar bien conservado aunque ayer pasé en la micro y vi escombros y adobe era el de la rosticería Santa Julia que le llamaba la atención a la revista Paula todo porque los pilares han sido fotografiados por Europa han venido de España han venido la universidad me filmó ahora Ricardo me autorizó otra filmación es la única ciudad de América del Sur que los conserva no son un palo apolillado como me han dicho mucho que hasta cuando la revuelvo con los palos apolillados ahora después del terremoto del 2010 hubo una normativa de restauración hay una normativa la 33-32 prohibido estrictamente forrarlos en cemento hay un tratamiento que lo hace la escuela de Fermín y Bacete pero no hay instructivos para conservarlo el cemento mata porque el adobe es materia viva y nosotros estuvimos en el seminario internacional donde estuvo el gobernador también en esos tiempos don Jaime don Eduardo León en 2003 estuvimos con todos los expertos internacionales el adobe es materia viva y la materia es materia viva entonces uno no lo puede forrar ni con maciza ni con cemento ni con yeso porque transpiran entre ellos y se convierten en un peligro viviente en caso terremoto y aquí estamos ya con lo que hicimos este verano con Francisco de Arcon participaron todos los de la municipalidad nos movimos mucho estamos instalando las placas hubo varias conferencias y vamos a pasar a lo último que es donde estamos terminando con esto también en la heladería Holguín de ahora era la casa de los tras la viña y el pilar de esquina que quedó sumergido por culpa del terremoto del 65 que está construido adentro en esquina encontrada de Salinas con Santo Domingo también ahí vivieron los tras la viña Portus un hombre que por ser amigo de los Carreras sufrió mucho hizo una compra después de la guerra de la independencia cerca de la sociedad de Sano San Martín esquina de combate Las Coimas y la familia Salinas que era inmensa de grande que es el tema que se va a tratar en la próxima sesión está donde está el liceo de hombres están por toda la calle Salinas están por Navarro están por Santo Domingo es increíble como se fueron repartiendo dividiendo y conservando hasta avanzado en 1810 entre las mujeres pero José Antonio Salinas también vivió en San Felipe como vecino hijo de su padre que aparece en el libro de Juan Luis Espejo como vecino fundador siendo que eran de rinconada de Silva eso es lo más importante que nosotros congregamos la residencia o sea es como el nido de toda esta gente espero haberles orientado iluminado un poquitito que eso es lo que más esperamos nosotros cuando hacemos todas estas cosas y que la próxima sesión que sigue Leda con Salinas vengan también para ver es como una secuencia entretenido y hay que enamorarse fall in love en inglés estar loco loco de amor gracias